Y en suelo, Andrey Kahn al bielo ruso, al que antes veíamos en la barra, después de ese dificilísimo ejercicio que, bueno, al final le ha costado la caída, pero una final olímpica es cada cuatro años y hay que arriesgar. La primera diagonal, la está rozando la salida del practicable, ha empezado con un doble mortal adelante, que son muy difíciles de clavar, estas son tres palomas adelante, en la última ya ha puesto una pirueta, eso aumenta su valor. Elementos de enlace para afrontar ya la última diagonal. También un pasito adicional, aunque yo creo que los gimnastas ya se han ido acostumbrando a este tipo de suelo, nos comentaban. So de tal manera que tenían que controlar la fuerza que imprimían en los saltos, porque se iban fuera, salían escupidos. Esta es la primera diagonal, la rondada, y aquí él hace este doble carpado adelante, y bueno, ha rematado evitando la salida. Se reía la salida el bielorruso de origen mongol, precisamente a lo mejor porque no se creía que no se hubiera salido. 9-6, a pesar de esa primera diagonal discreta para Andrei Khan. ¡Gracias! 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 Gracias.